Muy bien, oigan, estoy bien contenta, bien feliz. Ya puse a grabar aquí esto del Zoom porque luego yo me emociono cuando la veo a ella. ¿Cómo estás, Edith Márquez? Me da mucho gusto poder saludar a mi reina bella. ¿Cómo estás? ¡Cómo asustado! Amiga querida, pues bien, sé que ya estoy más que emocionada junto con todos los regios. Finalmente este momento se va a dar. Llegas a Monterrey ya, show presencial, cuéntamelo todo. No quepo de la emoción, amiga. Tú sabes lo que para mí y para todos los artistas ha sido parar año y medio, no ver a nuestros fans, no hacer lo que más nos apasiona hacer que es cantar y que también el público ha estado muy, muy encerrado. Este, no puede, no había podido ir a conciertos. Ya se empieza a ver una luz, ¿no? Al final del túnel y eso es lo que más emoción me da. Porque además, como puse el otro día en mis redes, no podía empezar de mejor manera que en Monterrey, con el pie derecho, con, como invitado especial, mi hijo. Entonces, pues imagínate, es todo un conjunto, ver mis papás, mi hermana, todo el mundo. Para mí es como, va a ser un, va a ser realmente un concierto muy, muy emotivo. Claro. Porque el público de Monterrey además es emotivo. O sea, es este entregarote, es neta. Yo los amo y, y pues nada, estoy feliz. Ya quiero que sea 26, la verdad. Oye, Edith, fíjate, justamente esta parte, porque ya es algo que tú también venías esperando, que deseabas, que creo que es la parte que tú y todos tus colegas, artistas, amigos, extrañan tanto. Acabo de estar en este lugar, fui a conocerlo ahora con las Hash. Dices, guau, este concepto te vas a enamorar. Debe quedarse para siempre, o sea, la forma en la que uno se siente seguro, al aire libre, cada palquito, todo muy bonito, todos los detalles muy bien cuidados. Lo han hecho muy bien. Entonces, qué maravilla que tú vengas. Era mi duda. Este es tu primer concierto, entonces, después de la pandemia. O sea, ¿cuánto tienes, Edith, sin subirte a un escenario? ¿Y cómo visualizas ese momento, esa noche? Yo, bueno, primero que nada, tengo un año, tres meses de no subirme a un escenario. Ya. Y la verdad, lo visualizo, yo creo que voy a llorar, Cora. Porque yo soy una persona que de por sí soy sensible y chillona. Y luego, imagínate, presentarme por primera vez después de la pandemia en Monterrey con mi hijo. O sea, van a ser una serie de emociones muy fuertes, me explico. Porque, pues, si bien no he dejado de cantar porque canto todo el día en mi casa, o le digo a mi hermana que se traiga el cara, ¿ok? Pero no es lo mismo, ¿me entiendes? Porque yo ya quiero tener a la gente enfrente. O sea, yo ya quiero estar cerca, muy cerquita de ellos. Este, diciéndoles, pues, eso, ¿no? Que los amo, que los extrañé mucho. Que no creo que pueda cantar muy poquito. O sea, me voy a picar, ¿no? Entonces, pues, estamos además todos los artistas súper desenganchados, ¿no? La otra vez me decía la cosa que estuvo en Torreón. Me dijo, amiga, parece que me pasó un traje encima. Y dije, te lo puedo comprender. Claro. O sea, que uno está... ...de fuera del ritmo, ¿no? Ahí está, se estaba paralizando un poquito la imagen, pero ya te recuperamos, Edith. Oye, esta parte de Bastian, sí, a ver, cuéntamelo. Ahí va a ser ya su lanzamiento. Yo ya tuve oportunidad, yo, sí, pues, sí, sí les presumo para que, ¿verdad? La verdad, escuchar varios temas del disco de Bastian. Varios temas que ya me pusieron por ahí. Una buena amiga que tenemos en común. Oye. Entonces, ¿va a ser el lanzamiento, Edith, aquí en Monterrey, ya oficial de Bastian? No, mira, él está como invitado especial a este concierto. Y en todos los conciertos míos que vengan. Yo lo voy a invitar a manera de que él vaya adquiriendo experiencia, público, se dé a conocer. Obviamente, él va a presentar por primera vez su sencillo en Monterrey. Y, bueno, no les quiero adelantar mucho, pues, para que sea sorpresa, ¿no? Luego vamos a cantar. Entonces, va a estar increíble, increíble, de verdad, porque, pues, estoy tomando de la mano a uno de mis hijos, que son lo que más amo en esta vida. Y que, sí, puedo ayudarle en algo a, pues, me hace muy feliz, la verdad. Porque yo creo que él, así como todos cuando empezamos, pues, estamos ansiosos de, pues, de empezar, ¿no? Y de empezar a darnos a conocer. Y qué mejor que contigo, que soy su mamá. Este, y que no creas que porque es mi hijo, no le hablo fuerte, o no soy dura, o no soy exigente. Al contrario, o sea, chin, chin, que soy su mamá porque, o sea, no creas que, ay, mi hijito todo divino, precioso. No, no, no. Yo siempre le digo, porque, ¿sabes qué? Si no creo que les haría un gran daño. O sea, le digo, si bien, pareciera que les pueda hacer un gran daño, ¿sabes? Entonces, no me gustaría eso. Yo creo que es una cuestión que ellos han vivido junto conmigo, que saben que soy una persona muy exigente y muy disciplinada. Y que, pues, voy a estar ahí, ahí, este, apoyándolo siempre, pero sí coachándolo, ¿no? Entonces, creo que le va a ir muy bien porque ha trabajado mucho, este, ha estado enfocado en su proyecto. Y, bueno, pues, los primeros escenarios son duros, este, no es nada fácil. El cariño del público hay que ganárselo, pero estoy segura que mis marquesos me van a ayudar a que eso suceda. Yo sé que sí, Edith, y yo te conozco también como mamá. Y claro que ese niño, y se lo decíamos la vez pasada, tiene la coach de lujo en su casa. Tú estás en la voz, estás, pero en casa vas a ser la mejor, seguramente la mejor coach, porque uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, así que bien por Bastian. Oye, y luego que me aviento ya el nuevo sencillo también, porque, pues, ahí vamos, o sea, con los sencillos, ya, ya perdí la cantidad de millones, como tres millones de views tiene ya el, entiende que ya. Y entonces luego ya me voy a Olvídalo, que es como una canción o un himno, ¿no? De amor propio, Edith, esta es la continuidad. No, con todo amor parece revés. Mejor dicho, no pudo haber sido. Es un himno al amor propio. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que damos una, dos, tres oportunidades, y va y volvemos a caer, volvemos a creer, ta, 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 ta? Y la verdad es que, aunque quieras volver, por eso la canción dice, aunque quieras volver, olvídalo, ¿no? O sea, yo ya, aunque me hagas promesas y pongas el mundo a mis pies, ya no quiero contigo. Entonces, creo que cuando alguien te canta algo así, dices, no, pues, y ya. O sea, seguro ya no quieran conmigo, ¿no? Sí. Entiende que ya también fue un éxito tremendo, porque la gente nunca me había escuchado decir una palabra fuerte en una canción. Que la verdad, en México tiene esta realidad la palabra, ¿no? Lo platicamos, sí, sí, sí. Algo que digas, ay, que sustentito. Pero, pues, mira, después de ahí, luego, cada cosa que uno escucha en el radio, que dices, perdón, o sea, escuché bien. Neta, o sea, neta, están hablando de hacer a la mujer en una canción. No critico, digo, no, entiéndeme, no me asusto. Digo, cada quien es libre de cantar lo que mejor le parezca, pero la verdad es que sí hay veces que digo, ¿cómo, cómo me están cortando una palabra cuando yo he oído cosas más fuertes en otro tipo de géneros de música, no? Claro, no, sí, sí, la escuchamos y a mí me encantó. Y sí, vi un programa que hiciste, creo que con Omar Chaparrox, estuvo muy divertido, que te decía, Jesús bendito la Marques diciendo la palabra hasta cañón y no sé qué, pero broma, ¿no? Y que te la habías pasado también muy bien, este, y que la gente la recibió muy bien. Pues porque es una palabra coloquial, pues, o sea, todo mundo la dice, ¿no? Este, y ahorita, con Olvídalo también, esta noche, Edith, me preocupa, me preocupa el 26 de junio. Es que 26 o 29, 29, 26, 26, 26, ándale, acá me están pasando que el 29, 26 de junio. Me preocupa, Edith Marques, ya casi no hay, fíjate, me preocupa porque ya casi no hay boletos, me preocupa los que no han comprado, vayan y compren. Luego, no te hemos visto, tú has dejado de cantar por año y meses, es tu regreso. Este, el clima está re sabroso, las cervecitas bien heladas que luego te ponen ahí en los palcos. No, 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 várense, o sea, yo voy a... Ana, corro peligro, corro peligro contigo. Corro es mucho peligro, efectivamente, y además, la amiga que tenemos en común va a ir. Híjole. Qué peligro. Yo recomendaría, igual que a todo el público, que se tome su biopanes, todo aquello para que todo el alcohol resbale bonito, rico, gusto, o sea, que no tenga ningún tipo de malestar, ¿verdad? Para poderse echar el whisky, la chela o lo que tengan a la mano, ¿no? Sí, sí, sí está de preocuparse, no es cierto. Y luego, espérame, las letras, entiende que ya, olvídalo. Oiga, nos va a amanecer ahí. Y te voy a decir algo, tú entonces ya me dijiste, le vas a hacer como Don Vicente Fernández, que esa escuela ya la tuviste a su lado en la gira, en algún momento. Mientras el público no deje de aplaudir, la señora Edith Márquez no va a dejar de cantar en este palco Tecate el 26 de junio. No se la pierdan. Prepárense, hijos, prepárense bien, este, llévense, no sé, alguna cosa que les amortigüe el... Buena idea, buena idea. Cuando ya se cansen, pero sí voy a cantar mucho, la verdad es que sí. Oye, Edith, ¿es el show completo como lo veíamos de que traías banda y luego metes timbiriche y luego el pop y todo? Es preciosa. Es diferente. Pero no les va a hacer falta nada, o sea, está increíble, está increíble, la verdad. Vamos a quedar bien servidos. Totalmente, Mirena Chula, como decía Don Vicente, este, cuando estaba trabajando, que desquiten lo que pagaran. Eso va a ser mi lema también. Tengo una gran escuela de él, en muchos aspectos. Entonces, pues mira, este, la verdad que el poder ya tener de cerquita a la gente, bueno, no tan cerquita, pero que estemos juntos, me refiero. O sea, no en el streaming que te estás imaginando que está haciendo la gente, ¿no? Y ellos dos te tienen tan poco cerca. Entonces, esto va a ser realmente una locura. Y sí, de verdad, Cora, porque yo ya tengo muchos amigos en Monterrey, me han dicho, ya no hay lugares, ya casi no hay. O si no, también considero, ¿no?, que pudiéramos abrir otra fecha, más adelantito, por la gente que se quede sin lugar. Eso estaría muy bien, contémplenlo. Contémplenlo, señores. Oye, Edith, me encantó saludarte, sabes, siempre, y sé que sigues ahorita en un tour de entrevistas, nos están avisando por acá. Te quiero mucho, amiga, voy a esperar ese 26 de junio para irte a dar un abrazo, para ver a Bastian en vivo. Esa parte me llama mucho la atención. Creo que va a ser muy emotivo verlos cantar juntos, que vas a estar cumpliendo el sueño de volver a los escenarios, pero ver proyectado también el sueño de uno de tus tesoros ahí. No, va a estar bien bonito eso por todas partes. Edith, felicidades, te quiero. Te esperamos en Monterrey. Yo también te adoro con toda mi alma, lo sabes. Te extraño muchísimo, igual que a todo el público y a todos los medios de comunicación, pero ya nos vamos a ver, querida amiga hermosa. Por acá nos vemos, en esencia. Gracias, Genesis, por siempre recibirme con tanto cariño, siempre esas muestras de amor. Wow, es algo que no tengo cómo agradecerles. Ahí está, miren, ya lo dijo su imagen, su suéter, lo dice también. Ya lo dijo la rata. Edith. Muchas gracias. Ya. Yo a ti. Besos. Besos, preciosa.